Hay reporteros que cambian tus palabras, sin que te des cuenta. Y como sé cómo se maneja todo, quise intervenir para ayudarte. ¿Entiendes? ¿Como lo que escribió ese reportero sobre Murat? Justo como eso. ¿Compraste una película? Ajá. Algo así. ¿Quieres que la veamos? Está bien. Pondré las flores en agua. Bueno.